¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Erick? Muy buenas noches ya aquí con este segundo episodio de Viajes Dimensionales. El pasado a la neta estuvo bien chido. Obviamente, si no han escuchado el episodio pasado, pues vayan a escucharlo primero para entrar un poquito en contexto. Sí, en el pasado tocamos como muchos temas que son claves para poder entender lo que vamos a hablar en este. Y pues sí, es una continuación donde pues vamos a explicar un poquito más de cosas más técnicas, por así decirlo. Y de consecuencias que podría haber por estos viajes y cosas que se necesitarían. Entonces, les recomiendo mucho el episodio pasado. Yo creo que ha sido mi favorito de todos los que hemos grabado. Sí, también. Con este y el de los tulpas y el de la ouija, creo que sí entran dentro de mis top 3 episodios. Y pues nada, ya para comenzar con este episodio, no sé si se escuche, pero un saludo al señor de la basura que andó por ahí con la campana. Y pues ya, los saludos que se tuvieron que dar en el episodio pasado. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Noches de Terror MX. Todo junto, en minúsculas, ya saben, en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube. Les repetimos, si tienen la posibilidad de escucharlo en YouTube, de ponerlo a reproducir ahí, eso nos ayuda muchísimo más a nosotros para poder crecer el canal. Y de verdad, ya muy pronto vamos a estar trayendo un nuevo formato con video y cosas extras aparte del podcast. Sí, por ahí unos proyectitos personales. Bueno, va a ser nosotros dos haciendo otra cosa. Entonces, y también, bueno, además de eso, si gustan apoyarnos, si ustedes son fifís y Hacienda los anda persiguiendo, nos pueden ayudar por ahí con un dolarcito, cinco dolarcitos, diez dolarcitos, lo que ustedes gusten y sea su voluntad. A través del link de Anchor. De Anchor, de hecho, ahí en la descripción de todos los episodios aparece, si se meten ustedes, seleccionan el episodio, les aparece la descripción y si le dan en ver más, hasta el último les aparece algo como de Support This Podcast y viene un link de Anchor. Ese es el link oficial para que ustedes puedan hacer una donación. Y los pagos son totalmente seguros, nada más. Sí, si no quieren hacer su donación recurrente, porque es, digamos, una suscripción. Mensual. Cancélenla. Sí, sí, si tienen dudas o algo para cancelarla, igual nos pueden mandar mensaje con su duda y nosotros los ayudamos. Que de ese tendría que ser chamba de Anchor, pero pues está en inglés la plataforma. Entonces, mejor nosotros los ayudamos y pues se les agradecería la donación. Hay por si se quieren invitar unos taquitos o un chesquito. Nos ayudan con el catering aquí para los juguitos que ocupamos durante las grabaciones. Pero bueno, ya sin más, los dejamos con la siguiente parte de este tema. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror, que en realidad es una continuación de la anterior. Sí, o sea, quedó tan, tan fluido, interesante. ¿Y extenso? O sea, de hecho, traíamos material como para un episodio normal, pero así tantito antes de empezar a grabar, cuando estábamos como organizando las participaciones de cada uno, nos dimos cuenta que nos iba a quedar para una segunda parte y aquí está. Así es. Entonces, Eric, ¿quieres empezar con este...? Es uno de los temas... Creo que es la prueba más fehaciente quizá de que existen las dimensiones. Estamos hablando de que hay documentación oficial sobre este caso y les estamos hablando nada más y nada menos que de el viajero de Tauret. Una de dos. O si es un viajero en el tiempo o el troll más... Pero... ...de todos los tiempos. Mira, si quieres vamos a platicar un poquito de la historia y después lo debatimos porque hay cosas que no se prestan para que sea un trolleo. Sí, definitivamente. ¿Qué es...? ¿Cuál es la historia del viajero de Tauret? Es un hombre que voló a Tokio en 1954. Todo parecía normal hasta que aterrizó y las autoridades de aduana lo agarraron para una inspección como de rutina y le preguntaron que de dónde era. Él dijo de Tauret y todos se quedaron como de... ¿De Tauret? ¿Dónde está Tauret? Y pues él dijo, pues Tauret es un país, soy de Tauret. Entonces, pues los agentes se sacaron bastante de onda y le pidieron su pasaporte. Cuando él les entrega el pasaporte, efectivamente decía que era un documento oficial emitido por Tauret. Nadie había oído hablar, obviamente, de este país. Cuando pasa todo esto, pues le piden que señalen un mapa donde está Tauret y el hombre señaló en el mapa Andorra. Y indicó que ahí estaba su país, que nunca había oído hablar de Andorra. Tauret existía desde hace mil años, según él. Y él había viajado a Japón en diferentes ocasiones y no había tenido... Lo curioso aquí es que justamente al momento de enseñarles el pasaporte a los policías de inmigración, tiene los sellos... Tiene sellos de varios países. Entonces, bueno, eso es algo de lo que quería debatir ahorita en un momento. Pero bueno, después de este incidente en el aeropuerto, el hombre fue llevado a su hotel, donde tuvo a dos funcionarios de inmigración en la puerta de su habitación durante toda la noche. Pero, por la mañana, el misterioso hombre había desaparecido sin dejar rastro. La única salida viable era la ventana... Bueno, no viable. No es que ni siquiera se podía... Supongamos lo que era como la única salida, era la ventana, pero no era nada viable porque estaba en el piso número 15. Y no se podía abrir. Y nadie más volvió a saber nada de él. De hecho, el sujeto se llama Jenansfer Berhodrick. Ese es el nombre del viajero de Tauret. Y se sabe su nombre porque hay fotos de su pasaporte y de su identificación. Entonces, es lo más curioso del caso. Hay unas por ahí que están fake, pero hay una que sí se ve como que un escaneo. Y sí está documentado. Es lo que te decía. O sea, sí hay un incidente registrado con esta persona que las autoridades abrieron un caso de investigación. Porque no es un juego tú viajar a un país sin documentación. O sea, no es un juego. De hecho, te puedes meter en problemas bastante graves por traer un pasaporte falso o viajar sin documentación. Y luego en los países asiáticos que así son como que muy... Te vamos a dar pena de muerte. Tú decías que se podría tratar de uno de los troleos más grandes de la historia. Pero yo ahí sí te puedo decir que no lo creo. Porque este hombre tenía sellos de otros países que habían visitado. Es que los podrían replicar, pero... O sea, es como si tú vas aquí a Donceles. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe en el Centro Histórico un lugar que se llama Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Que es el lugar de muchas imprentas. Que de hecho, o sea, está así como el chiste local, por así decirlo. De la gente que no sabe tanto acerca de su profesión. Le dicen, ah, compraste tu título en Santo Domingo. No, no es chiste local. Es verdad local. Pero, bueno, digo, en este lugar, por ejemplo, puedes conseguir identificaciones falsas. Sí. Y también hacen sellos y así muchas. Pero estamos hablando de que el riesgo que tendría que tomar una de estas imprentas por hacer un sello de un país... Porque si hacen una investigación y cantan que fue... Todo se acabó para esa persona. Todo. Estamos hablando de un delito súper grave. Sí, claro. Entonces, no creo que alguien haya tenido los pantalones de haber falsificado sellos. Además, ¿qué ganas? O sea, no le veo mucho chiste. O sea, por eso te decía, si fue un troleo, se mamó el vato. Pero sí todo apunta que fue real. O sea, sí es muy creíble. Sí, sí, o sea, definitivamente esta prueba de los sellos en los pasaportes es bastante contundente para tratar de confirmar su veracidad. Y está bastante extraño que nadie más haya oído hablar de Tauret. Y de hecho, por ahí estaba viendo que hasta le hicieron una wiki a Tauret y le inventaron una historia. Y así que en el año 900, el imperio no sé qué atacó y de ahí nació Tauret y así se empezaron a... Digo, está chido, ¿no? Pero, o sea, qué extraño que sucedió esto. Bueno, pero ¿qué sigue, Alex? Pues tenemos aquí, de hecho te toca a ti, un tal MC Dinero. MC Dinero. Bueno, MC Dinero fue un gordito bastante carísimo. No, no es cierto. La historia que te voy a contar es de una chica llamada Carol Chase, como... Bueno, no como que eso, más bien como Chasse. Ah, Chase, Chase, Carol Chase. McClennay. Bueno, esta chica conducía en 2008 desde California hasta su casa en San Bernardino. Cuando se paró en Riverside, su ciudad natal. Esto es un dato bastante importante, ¿eh? Bueno, pronto se dio cuenta que aunque la ubicación geográfica era correcta, esa no era su ciudad. Estamos hablando de un caso bastante parecido al del episodio anterior de esta lerina. Con otras connotaciones, pero bueno. Ella no pudo encontrar la casa donde se crió, ni las de sus familiares, ni siquiera el cementerio en el que estaban enterrados sus abuelos. Sin embargo, sí encontró otros puntos de referencia como la universidad o el instituto. La gente que veía le resultaba de lo más extraña, por lo que no dudó de irse rápido de allí. Carol cree que estaba en una dimensión paralela. La próxima vez que visitó la ciudad para el funeral de su padre, sí que encontró todos los lugares que ya recordaba. Aquí también es bastante raro porque, pues pueden decir, se equivocó de ciudad. O sea, si las cosas no te coinciden, pues te equivocaste del lugar. Pero, ¿por qué si habría unas cosas y otras cosas no? O sea, es como, por ejemplo, si tú del Estado de México vienes a la Ciudad de México y vas a Reforma y ves todo, pero no encuentras el ángel. Y también, ¿qué sentido tiene que tú te crees una historia en base a eso? O sea, esta chica no... De hecho, no es una historia tan común porque ella no decidió como hacer un escándalo mediático ni ganar fama en base a su historia. Sino simplemente ella se lo contó, pues, a sus amigos y a sus familiares cercanos. Y uno de ellos es quien... La filtró, por así decirlo. La filtró, por así decirlo, justo en un foro donde se estaba hablando de este tipo de... Me recuerda mucho a estas historias de gasolineras fantasmas y así. No sé si has oído hablar de alguna de ellas. De gente que va en la carretera y dice, ah, me voy a parar aquí en esta gasolinera para comprar un refresco, unas papitas. Y pues sé que quizás está ahí todo normal, pero ya de regreso... No encuentran la gasolinera. No encuentran la gasolinera. Sí. O lugares así. De hecho, hasta me acuerdo... Uf, si alguien sabe de... Había una revista que se llamaba Big Bang y tenía una sección que se llamaba Para No Dormir. Y justamente una de estas historias iba más o menos en base a eso. De hecho, por ahí creo que no tiene mucho que leer esa... Yo tengo, o sea, en mi anterior cuarto debe de haber una colección bastante grande de esas revistas. Había una historia de una familia que se iba a quedar en una casa y resultaba que la casa, pues ya cuando pasaron, estaba como destruida. Y de hecho, si alguien sabe dónde puedo conseguir el especial de Para No Dormir, o sea, venían todas las historias de Para No Dormir. Era como un librito gruesito. Pero pues digo, me gustaría conseguirlo ahorita, pero no lo hay o está muy caro. Porque obviamente no se hizo mucho, es un objeto raro. Pero si alguien sabe dónde conseguirlo, estaría genial que me dijera, ¿no? Porque sí me interesaría comprar. Bueno, pues esa es la historia de esta chica. Es bastante peculiar y va muy ligada con las del episodio anterior. Pero ahora, Alex, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de otra historia bastante interesante y que involucra a una de las personas más influyentes que ha tenido la tierra sobre él? Sí, es algo fake totalmente. O sea, no hace falta ser un genio para darse cuenta, pero no deja de ser interesante porque la historia está bien fumada. Pero bueno, el chiste es que supuestamente esta persona no revela su identidad, pero se le conoce como James Richards. Esta persona pues comenta en un foro. Siempre todo esto sale en foros. Es que más bien son temas que al no poderse comprobar su veracidad no tienen otro medio de propagación. O sea, tú no puedes llegar a la televisora local o, por ejemplo, aquí en el caso de México no puedes llegar a Televisa y decirle güey, 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 tengo una exclusiva. Pero es que sí sería mediático. O sea, por ejemplo, si tú vas, bueno, no sé si ya no existe la mano peluda. Claro que generaría morbo y audiencia y todo lo que quieras. Pero en qué, cómo quedaría parada la televisora así como de, en esa televisora pasan puras cosas de fantasía. Puro Carlos Trejo y Maussan. Ajá, entonces yo creo que eso está más, por eso más bien está, pues muy enfocado a que todo esto surja en foros de la red. O sea, es el espacio idóneo para que la gente pueda. Bueno, igual y no se les, tienes razón, no se les tomaría tan en serio, pero sí sería muy mediático. Como el caso de Lerina, o sea, el caso de Lerina sí fue muy, muy mediático. Pero porque hubo pruebas, ahora sí que médicas y científicas de por medio. Sí. Y bueno, básicamente James Richards, que ese es su seudónimo, habla de que fue a pasear a su perro. Iban en carro, de hecho, y en eso, bueno, ya se frenó en un parque, una de estas reservas. Y sí, una reserva natural. Y su perro empezó a perseguir a un conejo. Entonces él intenta ir para, o sea, corretearlo para que no le hiciera nada al conejo. Y en eso tropieza y pierde la conciencia. Posteriormente despierta y en eso entra, bueno, despierta con la cabeza vendada en una habitación. Y entra un sujeto a la habitación y le dice, bueno, le pregunta, ¿cómo se llama? James Richards. James Richards, que ¿dónde estaba? Y le dice, estamos a pocas millas de donde te encontré. Y le dice, ¿cómo vamos a estar a pocas millas de donde me encontraste si a 20 o 30 millas de aquí no hay absolutamente nada? Es una reserva nacional, es un bosque prácticamente. Y este le dice, bueno, no te mentí, te piñé. A te creas. A te creas. No, le dice, soy un viajero dimensional y te acabo de traer a mi dimensión. No suelo hacerlo, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras muerto. Entonces, bueno, ya, pues este sujeto básicamente le empieza a dar un tour por su dimensión. Y le empieza a comentar detallitos bien, pues, o sea, pequeñas diferencias que había con el mundo que conocemos. Aquí hay uno de los detalles más importantes de esta historia por la cual podría ser fácilmente desmentida. ¿Cómo sabes qué es lo que hay diferente de tu dimensión a la mía si no has pasado el suficiente tiempo ahí como para saberlo? ¿O estamos hablando de que era un viajero recurrente? O sea, su pasatiempo será... Es que ahí va justamente lo gracioso, lo curioso del tema. Es que este viajero dice que en su dimensión es muy fácil adquirir una máquina para viajar entre dimensiones. Mi alegría, tu primer viaje de dimensión. Sí, casi, casi. Pero justamente comenta que son muy peligrosas las máquinas porque hay tantas dimensiones que no sabes a cuál vas a ir a parar. Y mucha gente muere por esto porque puedes... O sea, la puerta dimensional puede estar en el cielo y te caes y te moriste. O la puerta dimensional puede estar en agua y te ahogaste. O sea, o hay dimensiones de lava. O sea, hay muchas posibilidades por las cuales te puedes morir. ¿Qué digo? Si era un viajero recurrente, evidentemente ya también se hubiera muerto, ¿no? Pero bueno. En total que le empieza a platicar este sujeto de su vida y en eso le mencionan los Beatles. Y empiezan a platicar justamente de esta banda. Y Dan, o más bien le termina contando este sujeto a James que en su dimensión no se separaron. De hecho, siguen vivos todos y están en gira en ese momento. Y le dice, dame una prueba para creerte de eso. Y le dice, ok, toma este cassette. Y le da un cassette que se llama... El disco se llama Everyday Chemistry. Ajá. Química, así como química de todos los días. Y este... Bueno, total que aquí hay una de las incongruencias que quisieron tapar. La tapadera es que su novia de la secundaria de este sujeto le grababa los tapes. Ah, porque en esa dimensión no existen los CDs. Siguen todavía utilizando tapes. O sea, cassettes. Entonces, este... Que su novia de la secundaria le grababa esos tapes y se los daba. Entonces, eran las cajitas esas que vendían. Ajá, así de hechiza que trae la marca. Para que le tuvo, le apuntes algo. Ajá, trae ahí Sony engrandece. Y trae tres líneas ponteadas para que le anotes. Para que le anotes. Entonces, ese es su cassette. Y mucha gente, muchos detractores de esta historia, y me incluyo, es como de... ¿No pudiste conseguir un disco con la portada original? O bueno, no un disco. En este caso, un cassette con la portada original. O sea, ¿por qué tenía que estar tan hechizo? Entonces, durante mucho tiempo... Bueno, ya este sujeto le regala, le obsequia el cassette. Y se lo trae de regreso a esta dimensión en la que vivimos. Entonces, ya él empezó a especular mucho. Empezó a hacer mucho hype. Y dice, no, pues si llega a tantos likes. No, bueno, no. No, pero... Pero, o sea, sí. No me acuerdo qué pidió a cambio de que se liberara el disco. Y sí, se terminó liberando. Pero, pues, mucha gente que es muy fan de los Beatles se dieron fácil... Sí, que no son los acordes que regularmente ellos... No, 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 no. Sí son los Beatles, pero son este... Son como remixes, o sea, son... O sea, agarran este... Ay, se llama loops de canciones que ya existen y las mezclan. O sea, es algo que fácilmente alguien que sepa de producción musical podría hacer. Entonces, este... Es lo gracioso, ¿no? Que existe y lo puedes escuchar. Está en YouTube, ahí lo encuentras. Pero se ve bien fake, ¿no? Pero la historia está divertida, la verdad. Sí, sí. O sea, tiene detallitos que sí te pones a analizar. El cassette, es que la foto del cassette, es como de por qué no pudiste conseguir un original. O habiendo tantas cosas que te pudieras traer de una dimensión. Sí. Eliges traerte un tape todo gacho y hechizo. Pero tú, si fueras a una dimensión donde es muy parecida a la de nosotros, pero tiene ciertas diferencias, ¿qué te traerías? No lo sé, güey. O qué buscarías que sea una prueba fehaciente de tu viaje. Pues, o sea, a mí me gustan mucho los videojuegos, la música. ¿Qué tal si existe otra marca de guitarras, güey, que aquí no existe? Y no te podrían decir que tú no existe. O si no hay Xbox, o el Xbox se llama diferente. Te traes una de esas consolas. Yo me traería una serie de periódicos. Puede ser. Porque sería la manera como más... Pero te... No, es que también te podrían decir, tú los imprimiste, güey. Sí, sí, está bastante complicado. Pero a ver, tráete una consola. Que no existe. Que está fabricada en serie. Porque obviamente una consola como estas que hacen del PlayStation 2 portable o así se ven bien caseras. El Polystation. Tráete el Z-Box con su caja, con sus manuales, con su póliza de garantía, con sus juegos. O sea, juegos programados para esa consola. Sí, sí, estaría cañón, ¿no? O sea, sí estaría cañón. Sí. Es que no sé. Es un tema bastante complicado. O sea, te estoy hablando de un juego bien hecho. Imagina que en esa dimensión, Wood of War, nada más salió para Xbox. Y ver un Wood of War corriendo en un Xbox. O sea, sí estaría cañón. O sea, sí sería algo que dices, ¿cómo carajos lo hiciste? Pues sí, o sea, tendrías que buscar un producto que sí esté bien variado. O sea, que sí sea muy diferente. Ah, que sea la cosa totalmente opuesta a lo que conocemos. O que Coca-Cola es azul y Pepsi se arroja. ¿No? Una lata azul de coca. Ajá. O sea, ¿cómo mandas a imprimir una lata? O sea, porque para los que han ido por alguna cuestión escolar o así a una fábrica. Digo, yo he ido a la Boeing. Ellos mismos fabrican sus latas y sus botellas. Ajá. Entonces, este, es como de, pues no creo que toda una fábrica se ponga a imprimir. O sea, se gasten tantos recursos en querer sacar nada más una latita de Coca-Cola azul, ¿no? Sí. Esta discusión nos está llevando a un punto bastante importante. Y es que todas las historias pueden ser o verdaderas o falsas simplemente dependiendo de tu criterio. O sea, no nos podemos basar a pruebas porque todas son desmentibles. Es como, como lo que siempre hemos dicho, que al final ustedes tienen la palabra, pero no deja de ser interesante. Y por eso estamos aquí, porque pues existen estas cosas y estas historias. Ajá. Pero ahora sí ya pasando a un par de cosas un poquito más densas relacionadas a este, pues, universo de posibilidades. El multiverso. Sí, eso es técnicamente el multiverso. Les quiero contar una historia bastante rara y es el bosque de piedra de Marchuasi, que está en Perú. Bueno, como les comenté, este bosque se encuentra en las montañas de los Andes, en Lima, Perú. Las piedras son casi como esculturas que toman formas misteriosas de rostros humanos sin que nadie sepa cómo. Pero, sin embargo, no es ese todo el misterio de ese lugar. Se dice que en él se encuentra una puerta a otra dimensión. Según cuenta el médico Raúl Ríos, una mujer llegó a su consulta con un caso de hemiplegia que comentábamos hace un momento. Sí, al parecer es cuando la mitad de tu cuerpo se queda como paralizado. Supongamos que toda la mitad derecha de tu cuerpo deja de ser funcional. Eso es a lo que se le llama hemiplegia. Entonces, ella le contó que una noche fue con unos amigos al bosque cuando encontraron una cabaña de piedra iluminada en la que había gente vestida como en el siglo XVII bailando. O sea, bastante raro. Se sintió atraída hacia el interior de esta construcción, pero una de sus amigas tiró de ella cuando había cruzado apenas la mitad de su cuerpo, la puerta. El incidente le dejó la mitad del cuerpo paralizado. Y bueno, los resultados de las pruebas no muestran una causa aparente para su parálisis, por lo que se cree que se trató de un cambio de dimensión, el que produjo este cambio en el flujo de energía de su sistema nervioso y lo dañó. Ok, bueno, lo de ver gente como de otro siglo, pues no se me haría extraño. Porque más cuando estamos hablando en este tipo de sierras, de montañas y así, tienden a existir comunidades que incluso la... Sí, ni siquiera la humanidad a la fecha sabe que existen, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, estaba jugando... Ay, yo y mis videojuegos. Pero estaba jugando Uncharted y el 2 está todo dedicado al misterio o al mito de Shangri-La, de Shambhala. Y pues sí, resulta que sí existe, bueno, en el juego, ¿no? Y hay una civilización ahí viviendo que son como gente morada, como morados y están mamadísimos y así. O sea, tú los ves y dices son zombies o monstruos o así, pero es una civilización que vive ahí. Entonces, la verdad, no se me haría nada descabellado. O sea, si te pones a pensar, el mundo no está para nada explorado. O sea, sí se conocen muchas cosas, pero a ver, vete a una sierra o adéntrate en montañas. Pero estás juntando estas dos cosas, o estás juntando... No, bueno, o sea, lo tomé como referencia, pero ponte a pensar que sí han de existir muchas comunidades y civilizaciones que la gente no tenía idea de que existían, pero ahí estuvieron todo el tiempo. Y fueron intactas por la sociedad, o sea, no avanzaron, no tienen tecnología como la que tenemos ahorita. O sea, y ellos siguen sus vidas como la gente vivía antes, supongo, ¿no? Sí, sí, aquí lo interesante de esta historia es que pues junta como las dos partes. La parte de una visión de algo extraño y una consecuencia física por... Pero, ¿no se te haría un poquito extraño que, o sea, si realmente hubieras traspasado a otra dimensión, aunque sea la mitad de tu cuerpo, ¿no crees que se hubiera desintegrado tu otra mitad? Pues, es que no sabemos cómo funciona, o sea, yo nunca he hecho un viaje dimensional. O sea, pues en las películas y así te plantan, ¿no? Que no me acuerdo en dónde fue o dónde lo he visto, pero que meten la mano así. Ah, te desintegras y te integras en algo. Creo que es Enrique Mórtic, creo, que por ahí lo he visto. Probablemente. No me acuerdo, pero sí es, o sea, no sé, no me hace mucho caso que... Perdón, no me hace mucho sentido el hecho de que conserve su cuerpo completo, ¿no? O sea, lo que dice aquí es que el haberse metido en ese portal le produjo un cambio en el flujo de energía. O sea, estamos hablando como si hubieras tenido una gran descarga de energía en esa mitad del cuerpo. Imagínate que te electrocutaste, pero nada más te electrocutaste la mitad del cuerpo. ¿Qué tal si andaban en drogas y agarraron un transformador eléctrico o algo así? Sí, pero cuando es eso, regularmente, cuando hay accidentes con electricidad, si supongamos el conducto de entrada es el pie, regularmente hay un orificio de salida en la mano. ¿Por qué? Porque lo que hace la electricidad es recorrer todo el cuerpo. Y al ser tan potente siempre va a buscar el cómo salir. Entonces genera una lesión en la entrada y en la salida. Y a esta chica lo que le pasó es que tuvo parálisis exactamente a la mitad de su cuerpo como consecuencia de haber hecho esto. Digo, también habría que checar cuáles son las posibilidades o los factores, más bien los factores que te impliquen que se provoque una... ¿Cómo era? Hiperplegia. No, hemiplegia. Hemiplegia. O sea, habría que ver qué factores son los que propician a que te suceda. Ajá. Y en base a eso quizá podamos dar otro... Sí, otra opinión, pero no sé, se me hace muy... no sé. Creo que esta es la más fake de todas. Pues no sé, o sea, yo la decidí dejar al final porque pues estaba un poquito densa. Vamos a pasar con la última que tengo aquí, que es el proyecto Montuac. Montuac. Que era el que ya no sabías ni qué onda cuando andabas. No, 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 ese no. Pero bueno, el proyecto Montuac fue una serie de experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos, cuyo propósito era crear una tecnología capaz de hacer invisible a los barcos de la detección del radar. Es un punto bastante interesante. Muchas de las cosas así como extrañas o de ficción, por así decirlo, de las que se basa la ficción, están basados siempre o casi siempre en el desarrollo de tecnologías militares. Y lo sabemos perfectamente. O sea, las cosas militares siempre van un paso adelante de lo que tenemos nosotros. Sí, el internet, la telefonía. Todo esto fue desarrollado. Existía a mitad desde el siglo pasado. Todo fue desarrollado para... Y no fue hasta principios de este siglo que comenzamos a utilizarlas. Ajá, exactamente. Pero bueno, te digo, el chiste era hacer invisibles los barcos a la detección del radar. Supuestamente fue un éxito y consiguieron hacerlos literalmente transparentes antes de transportarlos a otra dimensión. Como muchos tripulantes murieron y los demás sufrieron trastornos mentales, los financiamientos del proyecto se fueron en picada. Sin embargo, científicos y funcionarios quedaron tan fascinados que continuaron explorando las posibilidades de la teletransportación y los viajes interdimensionales. El nuevo proyecto se basó en determinar los cambios psicológicos de aquellos que viajaban a otras dimensiones. Según sus teorías, los seres humanos nacen con un punto de referencia de tiempo que está vinculado a los campos electromagnéticos únicos de esta tierra y dimensión. Fueron capaces de resolver este problema creando una tierra simulada por ordenador y alterando los puntos de referencia del tiempo en el cuerpo consiguiendo enviar gente a otras dimensiones sin consecuencias. Que ahí entra un poquito lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? De los campos electromagnéticos, que es posible que los sueños incluso sean este... Es como tú tratando de jalarte otra... Ajá, todo funciona en base a eso. Entonces, pues esta teoría sustenta puntos que no se atreven a tocar otras. O sea, en las otras historias que hemos escuchado, nadie habla de posibles consecuencias por hacer los viajes. Ni adecuades son como las cosas específicas que tú deberías de tener en cuenta para poder realizar un viaje interdimensional. Sí, porque obviamente para hablar de consecuencias tienes que tener en cuenta muchos factores físicos, matemáticos, cuánticos, todo este tipo de cuestiones. Y mucha gente, digo, si son falsas sus historias, optan por no hacerlo porque pues no saben o van a decir qué hueva, ¿no? Ponerme a echar el chorote nada más para hacer algo de ficción. Que sí ha de haber libros bien fundamentados. O sea, que sabes que son ficción, pero sí ha de haber libros bien fundamentados que te toquen este tipo de detallitos, ¿no? Que sí son reales o podrían ser reales. Sí, de hecho yo cuando encontré esta historia o teoría acerca de este proyecto me recordó mucho al que estábamos hablando en el post-mortem pasado del mes de diciembre donde en algún punto llegamos a mencionarlo, no lo tocamos debidamente, que fue el proyecto Filadelfia, que era prácticamente igual, una serie de experimentos donde se trataba de teletransportar. O sea, aquí no estamos hablando de viajar entre dimensiones, pero es que va muy de la mano. Es prácticamente como los mismos principios, o sea, el aparecer en otro lado. Y yo creo que tal vez si algún día llegamos a hacer viajes en el tiempo o viajes interdimensionales, vamos a comenzar primero teletransportando cosas. O sea, yo creo que es la primera cosa que tenemos que lograr como para poderlo hacer y ya después pues ir caminando poco a poco. Que no sé por qué siento que eso sí va a ser posible, el teletransportar cosas. Acabo de leer una noticia ayer de que un grupo de científicos lograron como hacer una red cuántica. Es este tipo de noticias que no te explican bien las cosas y te dicen una red cuántica que teletransportó un paquete de punto A a punto B, pero no te dicen si fue un paquete físico o un paquete de datos. O sea, no te explican qué, pero la noticia la pintaban como que había sido una de las cosas más importantes que se ha logrado en los últimos tiempos, refiriéndose a tecnologías cuánticas que, vamos, son tan complejas que de hecho se especula muchas veces que es el tipo de cosas que se tienen que tener para poder lograr estas cosas, tanto los viajes en el tiempo como la teletransportación. Y los viajes a, por ejemplo, otros planetas van a depender, perdón, de que tengamos supercomputadoras cuánticas y todo este tipo de cosas. Que aquí yo creo que la clave en todo esto de la teletransportación y las dimensiones está, más que nada, está justamente en saber manipular las dimensiones. O sea, como modificar las coordenadas de los objetos. Ahí quizá ya entraría un poquito más en el tema de la Matrix, de que podríamos estar en una simulación, que ya va a ser otro episodio, digo, quedaría perfecto ahorita, pero pues tampoco, esto es noches de terror, no noches de física. Entonces, este, pues, sí, sería muy interesante hablar de eso. Y ya sí, como pregunta para finalizar este episodio, ¿tú qué crees? Así como ahorita estábamos hablando que a mediados del siglo pasado ya existía el internet y la telefonía que tenían un uso militar, en este caso en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué crees que ahorita ya el gobierno tiene hecho que en unos años vamos a poder utilizar normalmente? Buena pregunta. Yo creo que ya hay, bueno, es, ¿cómo decirlo? O sea, ya sabemos que existen aviones con supervelocidades. O sea, sabemos que los jets de combate, los aviones sigilosos, todo ese tipo de cosas viajan a velocidades impresionantes. Y yo creo que en un futuro no muy viejano, los aviones comerciales van a tener este tipo de tecnologías para hacer los viajes muchísimo más cortos. Sí, sí, podría ser. ¿Tú qué crees? Yo que creo. Ah, y sabes también, yo creo que hay, ya debe de haber, pero obviamente esto nunca lo vamos a poder tener nosotros como simples y viles, ya debe de haber camuflajes muy avanzados. O sea, alguna... Como Halo, ¿no? Ajá, alguna prenda que te pongas y se logre... Transparentar. No transparentar, pero tal vez tomar el mismo patrón y... O que haga un rebote de la luz y que haga que de alguna forma se vea lo que esté detrás de ti, ¿no? Como con espejos, algo así. Sí, yo creo que ya hay algo bastante acercado a eso. Sí, sí, puede ser. Y yo lo que pienso, yo siento que... Híjole, bueno, no sé, es que con todo lo que ha estado pasando últimamente como que sí no sería muy coherente pensarlo, pero en el campo de la medicina, estos sprites que utilizan en combate que te cicatrican... Ah, ya existe algo similar, o sea, no es así que te cicatrican en chica. O sea, sí, pero digo, ahorita eso tiene más que nada un uso militar, pero quizá en 50 años ya las cirugías igual hasta te las puedes andar haciendo tú. Digo, no es por demeritar el trabajo de los doctores, porque evidentemente la medicina va a evolucionar a cosas que ni siquiera sabemos qué onda. Igual hasta en resucitación o cosas así bien locochonas. Pero yo creo que sí, una cirugía simple como de bala, de alguna fractura o algo así, se pueda llegar a atender en casa. O sea, tú con algún producto mágico que compres en la farmacia, el hueso se te vuelva a unir o algo así. Pues es que hay cosas bien raras. O sea, por ejemplo, pues está esto que está desarrollando una de las tantas empresas de Elon Musk, que es el Neuralink, que es prácticamente una conexión con el cerebro, que no se sabe bien al final de cuentas qué aplicaciones se les vayan a poder dar. Yo pienso que vas a poder escuchar música desde tu cerebro. Porque así como nosotros, o sea, sí puedes escuchar música desde tu cerebro. O sea, te pones a tararear una canción o la traes ahí en tu mente, pero siento que sí se va a poder llevar a tal nivel en que tú tengas, por así decir, una especie de alucinación auditiva, pero con la canción que tú quieras, ¿no? O sea, provocarte así como alucinaciones para que veas, no sé, un mapa ahí, como en GTA, así que traes el minimapa y te diga por dónde ir, cosas así. Pues estaría curioso, ¿no? De hecho era lo que se planteaba con los Google Lens, ¿te acuerdas del concepto? No paracasaron rotundamente. O sea, no es su tiempo. Esa es la cuestión de muchos de los proyectos tempranos, ¿no? Que si se les va la olla, tratan de ser bien futuristas y a la mera hora no lo van a poder hacer. Que también fue lo que pasó con Kinect. Que Kinect sí se aprovechó, pero no de la manera que querían hacerlo. O sea, lo emplearon más como en espectáculos, en medicina. Me parece que lo utilizaron algún tiempo para simulaciones, o sea, para entrenar a los médicos en cirugías y así, como sensores de movimiento y todo eso. Pero no fue el uso que se quería dar, ¿no? De que ya ibas a jugar sin control o así, ¿no? Entonces, pues bueno. Eso fueron estos dos episodios. Espero que los hayan disfrutado. Estuvieron interesantes, ¿no? Sí, ellos fueron cuando menos, estuvieron entretenidos. Entonces, pues nada. Erick, muchas gracias. Muchas gracias a los escuchas. Y pues nos vemos la siguiente semana en el nuevo episodio. Hasta luego. Bye. Bye.